Bueno, pues querido maestro Monsalve, buenas tardes y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, pues aquí estamos un día más para hablar en este caso de algo que es común a todos los regímenes políticos con independencia de lo que sea. Los regímenes, si por algo se han caracterizado, es por la voluntad de intentar evitar que determinadas ideas fluyeran, bueno, pues para que no se desestabilice mucho la sociedad. Un poquito censura. Un poquito la censura, efectivamente. Ya sea un dictador, un rey o incluso la democracia, incluso el Twitter o el humor, a veces se censura de manera exagerada. Afortunadamente no como en otras épocas, que te podía costar la hoguera lo que dijeras. Hoy en día eso ya lo hemos superado, pero bueno, sí que te jugabas la hoguera en la época del primero del que vamos a hablar, que no era un músico, sino era un pintor. Era este señor que vamos a ver aquí, pero que tiene mucho que ver con la música. Se llamaba Jerónimos Van Aken, aunque todos le conocemos como El Bosco. Él fue un pintor, como sabemos, al servicio de Felipe el Hermoso en la corte de lo que es Bélgica, Holanda y demás, pero que fue muy admirado por Felipe II, quien adquirió los cuadros y se los trajo aquí. Por eso los tenemos en gran medida en el Museo del Prado. Y uno de esos cuadros es el Jardín de las Delicias, que todos lo tenemos en la cabeza y que la tercera de las tablas representa al infierno, al infierno de los músicos. Lo vamos a ver aquí en un átomo un poco más corto, porque parece ser que los músicos debíamos ser muy mala cosa. Y hay una cosa escondida aquí, que lo vamos a ver ahora un poquito más grande, que es, fíjate, perdónenme los señores, el culo de ese señor que tiene una partitura escrita. Bueno, pues esa partitura pasó inadvertida para los censores del momento y la descubrieron, dicen, aunque esto no es exacto tampoco, dos chavales de Oklahoma, dos estudiantes de Oklahoma en 2014. Pues hombre, ya ha estado oculta, ¿eh? Ya ha estado oculta. La verdad es que, ¿qué tiene de particular esa partitura? Pues que utiliza lo que se llama en música tritono, que es un intervalo en el cual hay tres tonos entre las notas. Esto no lo voy a explicar ahora muy detalladamente. Pues sería largo. Sería largo, pero es un tipo de sonido un poquito desagradable para el oído humano, como hoy lo entendemos, y que estaba prohibido, dicen, por la Iglesia Católica, porque se supone que con ese sonido invocabas al diablo. Entonces, el que lo escribiera o lo tocara, pues se jugaba la hoguera o, desde luego, la excomunión o algo similar. Así que, dijo el Bosco, bueno, pues lo meto aquí en el culo de un señor y, total, ya lo verán en el futuro. Bueno, y aunque no me gusta autocitarme como referencia, la verdad es que en 2016, con motivo del aniversario del Bosco, pues en colaboración con el Museo del Prado, tuve la oportunidad de escribir una obra a partir de la melodía de ese culo, de esa partitura que ha escrito el Bosco. Afortunadamente, a mí no me han quemado la hoguera. Pero que poca... ¿No se da importancia, de verdad, en el Prado, haciendo...? Las cosas han... Los tiempos han cambiado, pero esa obertura diabólica con la partitura del Bosco, desarrollada un poco en 2016, suena así. Los tiempos han... Los tiempos han... Los tiempos han... ¡Madre mía! Lo que da de sí es... El trasero del Bosco. Si el Bosco lo oyera. Si lo oyera los arzobispos de entonces, lo que le habría pasado al Bosco. Pero bueno, en cualquier caso, hoy lo podemos escuchar, en la época del Bosco no, pero es un modo también de decir a las futuras generaciones, hay que dar eso que yo he pasado a la historia. Pero hay que decir que, pese a esta anécdota, lo normal es que a los censores la música tampoco les importara tanto como la letra. Ahí sí que estaba el pie de la cuestión. Y eso le pasaba a Giuseppe Verdi con frecuencia en varias de sus óperas. El compositor italiano, pues era el paradigma de la política de su Italia natal, desde que su nombre se convirtiera también en un símbolo de reivindicación política, ¿no? Eso de Viva Verdi, que era lo que se decía como metáfora de Viva Vittorio Emanuel Rey de Italia, Vittorio Emanuel Rey de Italia, que era como decir Viva el Rey de Italia cuando estábamos invadidos por los austriacos, algo que estaba prohibido. Entonces, claro, Gritar Viva Verdi se convirtió en algo político por naturaleza. Y el Teatro San Carlos de Nápoles encargó a Verdi una ópera a partir del argumento de Un balo en máscara, Un baile de máscaras, que tenía el argumento que ver con el asesinato de Gustavo III de Suecia, que en efecto había ocurrido en el siglo XVIII. Bueno, pues a los borbones no les gustaba nada que el regicidio se viera en el escenario y le pusiera una férrea censura a Verdi para el estreno. Así que hubo de cambiar el argumento y trasladarlo desde la corte de Suecia y de un rey a Boston, donde el gobernador Ricardo es el que es asesinado y no un rey, porque a los reyes borbónicos de Nápoles les parecía que matar a un gobernador americano podía estar bien. No tenía importancia. Pero al rey de ninguna manera, efectivamente. Y aunque la versión de Boston, con argumento en América, se ha representado en muchas ocasiones, la verdad es que Verdi fue muy listo y en este caso fue la iglesia la que le cobijó, porque dijo, me voy a Roma, que allí el papa es menos intransigente, y le dejaron hacer la versión verdadera donde al que mata no es al gobernador Ricardo, sino al rey Gustavo III de Suecia. Por eso, un balo en más que existe hoy en día con la versión donde se mata bien matado al rey Gustavo. El güken el helado de Santa María y confuso mi bebé, y fiftyado opinión, acercó por que y común, alejé de laๆde, lancó, de lancó, de la grama de allí, de la grama de allí. ¡Eh! 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 La hemos podido ver hace poquito tiempo, bueno, poquito tiempo, hace unos meses, un año, en el Teatro Calderón también. Sí, sin duda. Aquí vemos a Pavarotti en la piel de Gustavo III, que ahora canta muy lozano, pero que en breve le van a asesinar. En cualquiera de los casos hay que decir que la censura ha perdido todos los regímenes y los Borbones no han sido los únicos que han censurado, en este caso, en Nápoles. Ahora nos vamos hasta la Unión Soviética, donde efectivamente el dictador tristemente célebre Josef Stalin también se encargaba en muchas ocasiones de prohibir cosas, pese a que llamaba a la Unión Soviética la tierra de la libertad. Y bueno, pues le sucedió al famoso Dmitry Sostakovich, que vamos a ver aquí, pues una cosa nada agradable. Él estrenó en 1934 su Lady Macbeth en el distrito de Mentz, en Leningrado. Y pese a que el título sexpiriano no tiene nada que ver exactamente con Lady Macbeth, sino que, bueno, habla de una mujer rusa del siglo XIX y demás. Bueno, pues Stalin, que le gustaba esconderse entre el público, pasando un poco ese percibido para ver lo que se hacía en los teatros un poco, bueno, pues fue, no le gustó nada en 1936. Y dicho y eso, hecho, se salió del teatro y se publicó al día siguiente en el diario Pravda, caos en vez de música. No lo entendemos porque está en ruso, pero es lo que significa, con un seudónimo, pero era Stalin que estaba detrás, que decía prohibido no solamente Lady Macbeth, sino también el pobre Dmitry Sostakovich, que tuvo que ser, que fue amedrentado por policías durante muchos años y durante muchos años estuvo en el ostracismo pasándolo muy mal. Su Lady Macbeth, que no le gustó a Stalin, sonaba así. Bueno, pobre Sostakovich. No se andaba con chiquitas Stalin, que dijo de esta hora que era una basura burguesa que no se podía tolerar. Y estas palabras en boca de alguien como Stalin, bastante poco le pasó a Dmitry Sostakovich, que pudo seguir viviendo. Pero fíjate, ocurrió una anécdota que no pudieron contar la mayoría de los enemigos de Stalin, que es que a Sostakovich le llamaron por teléfono, de repente, este es el teléfono de Stalin, le llamó Stalin por teléfono en 1949, unos cuantos años más de aquel acontecimiento que fue en 1936. O sea, pónganse ustedes en la idea de 13 años en el ostracismo. Y entonces le dijo Sostakovich, pero camarada presidente, o como le llamaran a Stalin, si es que yo no puedo componer ni hacer nada porque me lo tiene usted prohibido. No sabemos si es que Stalin hizo el tonto, fingió o se le había olvidado, dijo, ah, pues yo no tenía ni idea que estabas en el ostracismo. No, no, pues ahora mismo doy orden de que se te restablezca la Unión Soviética. Y así fue. Sorprendentemente se restableció a Dmitry Sostakovich en la Unión Soviética, que efectivamente en su momento tuvo un sello dedicado a su legado y pudo estrenar su quinta sinfónica. Por lo menos se fue más dignamente y pudiendo crear, componer de aquella manera. Lo pasó mal una década, pero bueno, luego tiró adelante. Y luego tiró hasta el final. Gracias, Monsalve.